Aficionados hípicos seguidores de los espinazos de José Pirel Espina, aquí estamos para brindarles la información de la reunión número 3, 28 de enero año 2024. Mucha suerte en esa programación y recuerden que hay que sellar el 5 y 6 nacional y esto es una presentación de apuestas royal para jugar, para ganar y lo más importante para cobrar de inmediato con apuestas royal en su Play Store baje la aplicación Ruleta Royal. Vamos entonces con la primera carrera a desarrollarse en 1100 metros el número 2 Lombardía, primera marca, con Francisco Quevedo tienen 3 briseos para la carrera uno de los mejores aprontas de la semana, mil en 65, 1 con 11, 4 de final en pelo contraqueador. La número 3 Luna Victoria, allegó a que puede mejorar y hasta ganar la carrera, no briseo, lleva la monta del inspirado Ángel Alciro Castillo. Y el número 5 la Super Cat, que siempre ha sido favorita, cuidado ahora, con Joelvis González, 6 briseos, tiene 1400 en 99, 4 con 12, 3 de final en pelo con el propio, con el propio Joel González. Así que 2, 3, 5 en la primera. En la segunda, el 3 es Trenmía, de verdad que esta yegua nos luce para ganar la carrera, 50 kilogramos, 6 briseos, tiene mil en 66, 3 con 11, 4 de final en pelo contraqueador. Todos los aprontes son suministrados y gracias a ellos a la división de tomatiempos del Instituto Nacional de Hipódromos. El número 6 Chita, esta yegua anda en buena condición con Jamper González y el 7 Lujuria, la que va a montar Carlos Brito, esta yegua la tenía Ramón García Mosquera. 10 briseos para reaparecer bajo la preparación de Ricky D'Angelo, 800 en 62, 2 con 13 de final en pelo contraqueador, su último apronte, 3, 6, 7. En la tercera, una prueba interesante por la distancia de 1,600 metros. Vamos a indicarles al 2 de Quignani, una yegua selectiva, 4 briseos, 1,495. Esta yegua la briseo de Eduardo Rivas, 12, 2 de final en pelo, anda bien. El 1 Flor del Teide, la yegua que tiene 3 briseos para la carrera, además lleva la monta de Ángel Alciro Castillo, 1,286 con 12, 4 de final en pelo con el propio jinete Ángel Alciro Castillo. Y el 7 Luna Llena, la que va a montar Jonathan Arai, 4 briseos para la carrera, 81, 3 para 1,002 con 12, 1 en pelo de segunda vuelta con el propio jinete Jonathan Arai. 2, 1, 7 en la tercera. En la cuarta, nuestra línea de las no válidas, el número 3, arcano, animal que este es el clásico, clásico Francisco de Miranda, octogésimo quinto clásico con Giancarlo Rodríguez, 4 briseos, 83, 2 con 12, 1 de final con el propio Giancarlo Rodríguez. Para mí va a ganar la carrera de segunda vuelta, fenomenal el 4 arcano para ganar en la cuarta competencia. Seguimos disfrutando este 2024 con ApuestaRoyal.com. Regístrate ya con nosotros y aprovecha las opciones, las promociones, todas las bondades que tenemos para ti para realizar todas tus jugadas. Apuesta Royal sigue creyendo, sigue apoyando a nuestro invismo venezolano y este 2024 venimos por más. Recuerda registrarte con nosotros, www.apuestaroyal.com y descarga nuestra aplicación en Play Store Ruleta Royal para que sigas viviendo la emoción de nuestro invismo venezolano sellando tus 5 y 6 con Apuesta Royal. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Recuerden que el 5 y 6 nacional, factor multiplicador 4, hay que tener paciencia sobre todo a lo que mejoren cuando se produzcan algunos toquecitos, algunos batacazos, ya verán los dividendos llamativos para el 5 y 6 y cómo el monto irá siempre en aumento. Hay que recordar que hay 300 mil dólares como monto para cuadro único con 6 aciertos, así que a sellar el 5 y 6 nacional como siempre, gracias a la gente de Apuestas Royal para jugar, para ganar, para cobrar. Primera válida para el 5 y 6, el número 3 Fantastic Shot. Vamos a seguir insistiendo con esta tordilla que monta Alejandro Briseño, le proporciona un llamativo descargo. Mil en 67, 1 con 12, 1 de final en pelo, con el propio Alejandro Briseño. El 11 Axis Mundi, anda que no pise el suelo. Está llevado con Francisco Quevedo, 95, 3 para 1.4, 12, 3 de final en pelo de segunda vuelta. Y el 6 Miss Buenavista, que por algo Castillo está montado aquí. 4 Briseño, 800 en 54, 1 con 13, 3 de final. 3, 11, 6. En la sexta carrera, el 2 Gran Sabanero reaparece, que animal de nuestro gran amigo de Cabimas, el Gran Kine, el Angleo, Gran Sabanero con Joelvis González y reaparece fenomenal. 4 Briseños, 1.496, 2 con el propio jinete Joelvis González, 12, 3 de final. El 5 Candoroso, anda listo para reaparecer, uno de los mejores aprontas de la semana. Milen, 64, 2 con 11, 3 de final en pelo contraqueador y tiene 10 briseos para la carrera. Y el 10, el ejemplar Roy Halladay, buscando sorpresas. Este no briseó el animal que es conducido por Carlos Brito de Ricky D'Angelo. 2, 5, 10 en la segunda válida. En la tercera válida, el 6 Fish Talk, este de Ricky D'Angelo, anda muy bien para esta oportunidad. 4 briseos para la carrera. El número 7, Sio Yacov, espera total recuperación para este animal que lo briseó el propio Michael Rodríguez. 1,495, 1 con 12, 2 de final, tiene 4 briseos. Y el número 8, premiado, un animal que a pesar de que aquí en esta carrera hay animales de 4 y de 5 años, sin embargo, este tiene 3 briseos, anda bien. Y con el propio Rafael Solano lo hizo en los aprontes. 6, 7, 8 en la tercera válida. En la cuarta válida va nuestra línea del 5 y 6, recuerden suscribirse a los espinazos de José Pirel Espina. El pasado domingo los confirmados por todo lo alto, total de 9 ganadores en la programación. Eso es los espinazos de José Pirel Espina. Medidor, el tordillo número 2, el que lleva ahora a José Moreno de Ricky D'Angelo. No briseó para la carrera, pero debe imponerse línea en la octava carrera. En la novena, en el clásico Andrés Bello, dos animales. El número 1, Ford Palms Queen, con la monta de Jonathan Arai. Siete briseos, uno de los mejores aprontes, porque lo hizo de segunda vuelta. 1,497, 4 con 12, 2. Y el número 6, Gran Avelina. Cuidado con Castillo, la de Ricky D'Angelo anda bien para la carrera. 1,6 en la quinta válida. Para cerrar, en la sexta válida para el 5 y 6, con el 4, Brianna. Seguimos insistiendo con esta yegua. Ojalá no dé tantas ventajas en la salida. La lleve el aprendiz Alejandro Briseño. Buen jinete. El número 8, el ejemplar Boiled Milk. Cuatro briseos para la carrera. Su apronte fue con Carlos Brito en pelo, pero la monta Jaime Lugo Jr. Cuidado con esta de Ricky D'Angelo. Y la número 10, Empoderada, que tiene aprontes cortos. Anda bien en sus galopes. Tiene un briseo, un pique del aparato. Sus trabajos siempre son cortos para mantener condiciones. Así que el 4, el 8 y el 10, en la sexta válida para el 5 y 6. Así, mucha suerte en la programación de esta semana. Gracias a la gente de Apuestas Royal para jugar, para ganar, para cobrar. Nosotros seguimos con los confirmados pendientes para el próximo domingo en Los Espinazos de José Pirel Espina.